Música Hola que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy te voy a enseñar como puedes crear una tienda en línea con Wordpress en menos de 10 minutos, tal cual como esta lo primero que tienes que hacer es tener tu nombre de dominio yo los tengo aquí en Namecheap pero tu lo puedes comprar donde tu quieras en Namecheap o Daddy, te vas a ir al escritorio de tu cuenta y vas a buscar el nombre de dominio que acabas de adquirir, este es el que vamos a cambiar, te vas a tu proveedor de hosting le hacen servicios, tus servicios, te va a aparecer aquí los nombres de los servidores hacia donde tienes que apuntar el DNS, los seleccionas te vas aquí a tu nombre de dominio, le pones manage, manejar, aquí y aquí donde vienen los DNS vas a copiar y pegar los que te indica aquí el nombre del servidor esto es para que este nombre de dominio apunte hacia el servidor, hacia tu hosting donde tienes hospedado tu sitio web si es que no los compraste aquí, tú puedes comprar los dominios directamente en tu sitio web, es un poco más caro porque ellos son revendedores, te conviene mucho más comprarlo en Namecheap o en GoDaddy ya que ellos son los que los venden principalmente y te va a salir mucho más económico lo puedes comprar donde sea lo único que tienes que hacer es cambiar el nombre de los servidores lo apuntas hacia el sitio web y listo, ya te lo va a mandar ahí una vez que lo tienes hecho esto te vas a ir aquí a tu cPanel que es el corazón de tu sitio web nos vamos a dirigir aquí a donde dice dominios yo aquí ya lo tengo puesto lo voy a remover para enseñarte cómo es el proceso desde un principio listo, aquí está nos vamos aquí a crear un nuevo dominio le vas a poner aquí el nombre de dominio si quieres que los compartan en la carpeta pública HTML o que te crea una carpeta independiente yo creo que me crea una carpeta independiente le vamos a poner enviar listo, aquí ya se creó la nueva carpeta después de esto nos vamos a ir otra vez aquí a cPanel vamos aquí a donde dice Wordpress vamos a poner que nos crea aquí esta instalación aquí tenemos que escoger la selección donde quieres que la instales siempre te va a hacer la más alta le puedes poner que sea HTTP o HTTPS o con WW sin eso yo lo voy a poner este de aquí agarramos el sitio que queremos instalar el nombre de tu sitio vamos a ponerle bueno, lo que tú lo quieras poner aquí hay que crear un usuario y una contraseña tú ponle el nombre de usuario y la contraseña que tú quieras es muy importante que recuerdes este nombre de usuario y esta contraseña si no, no vas a poder entrar a tu sitio es el password y la contraseña para poder entrar a tu sitio web una vez que ya los colocaste te vas a ir aquí a donde dice instalar aquí podemos ver cómo se va cargando y listo, ya quedó hecha la instalación de tu sitio nos vamos aquí a administrar URL y listo, ya estamos aquí en nuestro sitio web si tú vas a visitar el sitio ya ves aquí que es una configuración completamente nueva nos volvemos a regresar al escritorio aquí es donde tenemos que poner nuestra contraseña que creamos voy a volver a entrar de aquí para no tenerla que poner aquí tenemos todos nuestros ajustes para que actualices las actualizaciones de los temas viene todo esto lo que vamos a hacer es entrar aquí a plugins plugins instalados vamos a ponerle añadir uno nuevo vamos a buscar aquí el plugin de WooCommerce que es este de aquí vamos a instalarlo vienen muchísimos más plugins aquí que necesitas instalar yo nada más estoy enseñando a instalar la tienda en línea abajo en los comentarios te voy a dejar un link a un curso completo si quieres aprender más sobre cómo configurar páginas en WordPress si no aquí en YouTube vas a encontrar muchísimos tutoriales que te van a enseñar a hacerlo pero para que veas lo rápido y sencillo que es instalar una tienda en línea vamos a darle a activar y esto nos va a abrir un panel automático que tiene que ya te va a ayudar con las configuraciones listo ya está aquí abriendo la página le tienes que poner tu dirección tu ciudad tu código postal te voy a brincar aquí tienes que poner todos tus datos básicos quieres que te ayude a crear tu tienda en línea vamos a ponerle aquí next añadir mis productos poner los pagos configurar la tasa de impuestos que cobras personalizar tu tienda y los detalles de la tienda tú vas llenando todo este configurador lo puedes llenar ahorita lo puedes llenar después te vas a ir aquí de ajustes y te va a aparecer el configurador aquí es donde viene donde pones tu dirección la moneda que tú quieres el país donde tienes que poner coges tu país específico lo puedes hacer en modo automático lo puedes hacer manual desde aquí desde ajustes y lo vas llenando de uno por uno tu moneda donde lo quieres vender los productos que tú quieres vender el celulito te va a crear ya la página de la tienda la imagen del marcador si el peso es en kilos o en libras o en gramos la medida que tú utilices cómo va a ser el envío si vas a cubrir todas las zonas si vas a cobrar un tax por mandar estos ahí una tarifa plana de envío como tú lo quieras hacer vas a añadir las zonas de envío aquí vas a poner tu historial de pagos por default WooCommerce ya trae Paypal puedes añadir también Stripe si quieres lo bajas del plugin y lo añades la interfaz de Stripe para que puedas aceptar pagos en Stripe transferencia directa a tu banco pago por cheque contra el reembolso tú puedes ir habilitando los que tú quieras cuando le pones Paypal la configuración ya te va a poner aquí que actives Paypal que pongas tu nombre de correo electrónico actives tu entorno de pruebas y todo lo que tú necesites hacer las cuentas y privacidad permitir a los clientes hacer pedidos sin tener una cuenta pones aquí conservar cuentas inactivas la política de privacidad subes una política de privacidad el borrado de tu cuenta creación de una cuenta nueva los correos electrónicos que vas a recibir cuando tengan nuevo pedido pedido cancelado pedido fallido ellos ya te abren estas opciones ya te lo hacen de forma automático si quieres integrar aquí una clave de licencia de hololocalización y puedes bajar también aquí aquí está tu página del carrito donde vas a subir la página del carrito finalizar la compra mi cuenta las órdenes para pago estas también te crea todas estas páginas en automático y si quieres poner aquí una clave API si quieres poner Web Notes estas las utiliza Stripe una piedadada si quieres ir aquí a la página de WooCommerce para los ajustes permitir el seguimiento muestra sugerencias o que no te las ponga aquí características principales del del servicio y si quieres añadir alguna extensión la vas a añadir desde aquí tiene muchísimas extensiones puedes añadirle suscripciones si vas a vender versías las puedes añadir desde aquí estas son de pago muchas son gratuitas si quieres poner este reservas también lo puedes hacer una página de reservas en línea y tiene muchas otras que son que son gratis lo puedes integrar con Facebook eso es totalmente gratuito este poner feeds de Google este automatizar cupones aquí vienen los todos o si quieres únicamente los que sean gratis o los más importantes o los más descargados pero de aquí dentro de los gratis tienes más suficiente aquí puedes bajar el de Stripe para aceptar tarjetas si no quieres trabajar con Paypal o opción extra aparte de Paypal puedes utilizar aquí Stripe aquí está para configurarlo con Facebook para que todos los productos que integres aquí de una vez se vayan para Facebook para tu página de Facebook si quieres poner Amazon Pay este aquí para imprimir etiquetas con UPSDHL si te hacen un pedido tú ya imprimes de ahí la etiqueta para poderlo mandar la configuración de Paypal si quieres bajarla aquí tiene muchas aquí todas estas son completamente gratis ahora vámonos a integrar tu primer producto nos vamos a ir aquí a WooCommerce productos crear producto o iniciar una importación si ya tienes algunos los puedes importar lo vamos a crearlo desde cero entonces vamos a añadir uno nuevo yo no tengo ninguno preparado aquí tengo unas descargas en mi máquina ahí son los que voy a usar le voy a poner aquí una tarjeta de regalo y vamos a ver alguna imagen que tenga yo aquí y sobre esto vamos a irnos para no hacer este tutorial más largo pero lo puedes hacer sobre lo que tú quieras lo puedes hacer sobre camisas tenis lo que tú quieras utilizar vamos a ponerle aquí tarjeta de regalo y pones toda una descripción completa si es un producto simple si lo estás producto agrupado si es un producto externo afiliado mandas aquí pones la url hacia la página donde lo quieres mandar si lo vas a usar esta tienda para vender aquí directamente en esta tienda ya lo pones aquí si es un producto virtual o descargable que al momento que en la compra ya lo enlace hacia la nube para que lo puedan descargar este es un producto simple le vamos a poner la descripción corta del producto aquí le vamos a poner el precio normal yo no le cambié esto pero le tienes que cambiar los ajustes si va a ser libras euros dólares pesos eso lo haces desde ajustes vamos a poner aquí que vale 2 y vamos a establecer la imagen del producto vamos a subir los archivos un archivo que ya tengamos ahí en nuestra en nuestra computadora vamos a agarrar este que tengo yo aquí ahí está la imagen le vamos a publicar listo ya está publicado y vamos a ver este a ver como se ve el producto en línea aquí ya lo tenemos yo no he configurado la página no le he metido nada más pero aquí viene la descripción ya está mi producto la tarjeta de regalo si la compro la añado al carrito esta es la página que te aparece por defecto pero aquí dentro del repostorio puedes agarrar muchísimas páginas vamos a poner una que sea más más apropiada vamos a ponerle tienda en línea Google Commerce tiene su propia template que tú puedes descargar vamos a ponerle tienda y aquí vienen muchísimas templates que tú puedes bajar según la que tú te guste más como tú quieras hacer tu tienda en línea vienen cientos de ellas tú puedes elegir la que más te guste voy a agarrar esta primera para hacerla este tutorial te pones activar ya está aquí y vamos a ver ahora cómo se ve la tienda esta es nuestra página de entrada aquí es donde vas a poner blogs todo lo que tú quieras poner ya te parece visitar la tienda y aquí ya está la tienda esta fue la plantilla que bajamos ya viene a ti tu carrito de compras bueno tu usuario todas las categorías cómo está la tienda el orden por defecto bueno todo esto lo tienes que modificar los widgets que vienen aquí viene aquí el copyright de esta página tienes que buscar perdón dentro de los temas alguno que no tenga copyright o si no te importa pues dejarlo dejarlo así buscar la que te guste aquí y todo esto lo vas a personalizar desde donde dice personalizar aquí ya vas a subir la documentación la identidad del sitio si quieres subir aquí un logotipo para que aparezca aquí arriba ya todo esto lo vas a hacer desde aquí los colores la imagen de la cabecera si quieres poner una una imagen aquí arriba y para que no te aparezca la imagen del blog sino te aparezca la página de inicio que es esta ya nos vamos aquí a ajustes de página de inicio en lugar de poner tus últimas entradas que sería si estás poniendo un blog para que te aparezca el blog ya te vas a una página estática y le vas a poner aquí la tienda le vamos a publicar y entonces ya desde que entremos aquí al a la primera página desde que visitamos el sitio ya nos aparece la página del producto en lugar de aparecernos la otra página que era los blogs todo esto de aquí todos estos widgets y todo los vas a modificar desde aquí desde donde dice widgets y desde aquí ya puedes modificar la barra lateral las entradas la barra superior la sección de la cabecera la sección de página que son todos estos widgets que aparecen aquí como ves es facilísimo hacer una tienda en línea con wordpress yo creo que no nos llevó ni 10 minutos hacerla desde que compramos el dominio hasta que la tienes compuesta configurada y completamente terminada si te gustó el video dale like suscríbete al canal te voy a dejar el link aquí abajo si quieres tomar un curso completo de wordpress para hacer estas páginas que temas son más responsivos como la puedes crear cuáles son los plugins que tienes que usar como es el escritorio todo lo que tú tienes que usar para crear tu página al 100 hay muchos tutoriales aquí en youtube que también puedes ubicar y si no pues ya la tienes aquí como en menos de 10 minutos puedes tú montar tu propia página web desde cero sin problemas y sin ningún conocimiento en wordpress como te digo suscríbete al canal y nos vemos en la próxima saludos 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 saludos